Así es, el cuadro millonario pues tendrá que pues enfrentarse nuevamente al cuadro de Atlético Mineiro, esto en condición de visitante y aunque el resultado no es el esperado, todos esperamos una victoria del equipo ecuatoriano, pues creemos firmemente que con actitud y las herramientas que se necesitan para sacar adelante este compromiso, podría ser solventable para toda la afición eléctrica. Así que estaremos pendientes con muchas expectativas de luego de lo que pueda derivar del siguiente partido de esta llave. Y habíamos hablado algo de Joao Rojas que ya no está dentro de las canchas del cuadro eléctrico, pero sí que lo sigue acompañando. El día de hoy nuestras cámaras pues captaron la llegada del jugador que prácticamente, bueno, se confirmó por parte del cuadro brasileño del Monterrey, pues es un nuevo elemento, así que seguramente pues llegará para, o mientras esté en Ecuador, Joao seguirá apoyando al elenco millonario, seguirá pendiente de sus pasos y acá no era para menos. Digo, lo raro que debe ser para él llegar al estadio caminando, ¿no? Y no siendo parte de una concentración. La multitud que lo asediaba a Joao es una figura, una estrella, es un gran ser humano, se lo merece. Así que éxitos para Joao. Éxitos para Joao Rojas en lo que será esta nueva travesía para su carrera en el fútbol mexicano. Nosotros vamos a continuar con la información y es momento de hablar de Independiente del Valle, el cuadro actual campeón del fútbol ecuatoriano se alista a lo que será su duelo, su primer duelo por Copa Sudamericana, este será ante Lanús. Este compromiso se decidió que se va a jugar en territorio, bueno, principalmente en la capital de los ecuatorianos, luego de que se realizara un amplio análisis para poder conocer las condiciones en las que llegarían para este duelo. A continuación ampliamos información y conocemos más detalles del cuadro dirigido por Martín Anselmi. Independiente del Valle hoy realizó su práctica en el complejo de Chillo Gijón preparándose para su primer encuentro de Copa Sudamericana, que está programado para este día jueves 17 horas con 15 en el Estadio Olímpico Atahualpa. En la siguiente nota les ampliamos más detalles con la palabra de los protagonistas. Independiente continúa enfocado en su preparación para el partido de Copa Sudamericana. Luego de la práctica dialogamos con Mateo Carabajal, quien nos amplió más información de los entrenamientos que el equipo ha realizado en estos días, pensando precisamente en este compromiso. Ya faltan poquitos días para el partido de Sudamericana, sabemos que Lanús es un equipo muy duro, pero bueno, nosotros tenemos la chance de jugar acá de local primero y tenemos la altura que eso nos va a ayudar muchísimo. Carabajal enfatizó que han tenido pocos partidos amistosos como en un inicio tenían planificados, debido a los cambios obligados que se realizaron en los cronogramas, a diferencia de su rival que llega con mayor ritmo futbolístico. Sí, bueno, eso nos jugó un poco en contra de no llegar con buen ritmo, pero creo que trabajamos bien en la semana, nos estamos preparando de la mejor manera, como te dije anteriormente. El defensa de los negros azules comentó que no ha habido mucha variación con el nuevo director técnico, sobre todo en el esquema de juego que venían trabajando. Carabajal analizó a su rival de este primer encuentro por Copa Sudamericana, que será Lanús. Sí, bueno, sabemos que Lanús, siempre los equipos argentinos son duros en esta etapa, sabemos que tienen jugadores muy buenos, lo analizamos, en cada entrenamiento antes de salir de la cancha lo analizamos al rival de lo que hace y de ahí ya nos paramos en la cancha a trabajar. Pero bueno, como te dije, tenemos que sacar la localía, tenemos que aprovecharla y después ir a Argentina y hacer el mejor trabajo. Finalmente, el elemento extranjero de Los Rayados habló de la preocupación para el partido de este próximo jueves, que podría ser reprogramado en otra sede debido a la situación que atraviesa el país. Sin embargo, se mantiene aún la programación inicial. Sí, sabemos que por ahora se juega en Atahualpa, no tenemos otra novedad, por el momento no sabemos, pero sí, estaba la posibilidad de ir a otro lado, que lo cambien por estas cuestiones que está pasando acá en el país. Pero bueno, nosotros nos tenemos que mentalizar en hacer un buen trabajo, en tratar de hacerlo mejor y sacar un buen resultado acá. Dentro de las principales novedades en la plantilla del cuadro negre azul resalta el posible regreso y ha recuperado la lesión de Lorenzo Farabelli. Por otra parte, se mantiene en duda por una molestia muscular la presencia de Cristian Pellerano. Y como baja, también en recuperación de una lesión se encuentra Nicolás Previtali. Hablemos ahora de Barcelona, el ganador de la primera etapa de la Liga Pro 2022, que por estos días permanece trabajando intensamente, solo pensando en quedar este año campeón de forma directa. Como principal novedad en el equipo del profesor Jorge Célico, el jugador uruguayo Carlos Rodríguez trabaja de forma diferenciada y realiza sesiones de terapia debido a una molestia física que está padeciendo actualmente. A continuación les traemos la siguiente nota para ampliar y conocer las principales novedades. El conjunto canario continúa enfocado en sus trabajos de preparación. El día de hoy, el cuadro amarillo realizó sus entrenamientos a doble jornada con media concentración en el Estadio Monumental. A pocos días del inicio de la segunda parte de la Liga Pro 2022, el profesor Jorge Célico trabaja intensamente en compactar su equipo tras la salida de varias de sus figuras. El estratega tiene el desafío de armar el once titular que vaya mentalizado en ganar la segunda fase del campeonato y obtener el título de manera directa. Barcelona sumó oficialmente dos jugadores a la zona ofensiva, el delantero John Jairo Sifuentes y el mediocampista Fidel Martínez. El club, a más de estas adquisiciones, ha fijado su mirada en varios jugadores de la cantera y entre ellos, uno de los que podría pasar al primer equipo es Alan Obando, de la sub-17, del cuadro amarillo. El canterano se destaca en los remates, el juego aéreo y gran llegada al arco. Mientras que el uruguayo Paco Rodríguez continúa en trabajos de recuperación y estaría listo para la próxima semana. El jugador Fidel Martínez practica de manera regular y su estado físico es óptimo. Desde su salida de Barcelona en el año 2020, se incorporó al Shanghai Shenhua, donde participó en cuatro encuentros y marcó un gol. Su próximo destino fue en el año 2021, en Tijuana, donde actuó una temporada, sumando 31 encuentros y marcando nueve goles. Y en lo que va de este 2022, actuó en el Querétaro, donde registró tres partidos y actuó por 106 minutos. El cuerpo técnico aspira que con la llegada de Martínez y el poderío ofensivo de Sifuente, el promedio de gol en esta temporada supere lo que registró en la primera ronda de esta Liga Pro. Las metas están claras en Barcelona y trabajan en potenciar al máximo su rendimiento con la única finalidad de conseguir la tan anhelada estrella número 17. Bueno, seguimos con más. Vamos a hablar del elenco de El Delfín, otro de los equipos que se está preparando para lo que será el segundo episodio de esta temporada 2022. Y aunque días atrás anunciaron la llegada de su nuevo elemento, de Pedro Pablo Perlaza, esto se ha diluido, pues él partirá al cuadro del AUCAS en una situación pues muy, pero muy llamativa para toda la afición ecuatoriana. Además de esto, pues las preparaciones, eso sí que para el cuadro de Guillermo Saguiretti se han desenvolvido con total, se han desenvuelto, perdón, con total normalidad con respecto a lo que pasa en el país. Pues en Manta no hay mayores situaciones de apremio con respecto a lo que sí sucede en la zona central de nuestro Ecuador. Veamos más detalles. Los cetáceos continúan con sus entrenamientos en el complejo Los Bajos de Montecristi. No han decidido paralizarse a pesar de que la Liga Pro no se encuentra en juego. Los mandavistas se focalizan en el trabajo físico con el objetivo de tener una buena base en ese aspecto y conseguir los objetivos trazados para la segunda mitad del año. Bien, bien, gracias a Dios. Ha sido una recuperación muy, muy buena. Ha sido satisfactorio. Y entonces por ese lado estoy tranquilo tratando de acoplarme en lo físico y en lo más rápido con el grupo. La dirigencia cetácea dio a conocer que existen ofertas por jugadores del plantel y que son pretendidos por cuadros del exterior. Uno de ellos es el extremo Janer Corozo que tiene la posibilidad de ir al fútbol mexicano. Además, se sigue trabajando en la elección de dos jugadores más para reforzar el plantel para lo que resta de la temporada, un delantero y un defensa central. Lo futbolístico también. Me sentí cómodo acá cuando estuve en el Manta y bueno, en el Delfín va a ser lo mismo. Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad. Entonces, a darle el 100%. Hoy la práctica fue en la mañana matizada por labores recreativas en el inicio, después se trabajó en el aspecto físico y terminaron con balón parado y algo de táctica fija que dispuso el profesor Guillermo Sanguinetti. Delfín Sporting Club continuará con sus trabajos a una sola jornada en este mismo predio. Creo que en base a lo futbolístico en lo que vayas entregando en los partidos creo que se irá analizando. Entonces, por el momento enfocado en recuperarme y adaptar al grupo. Este miércoles a las 8 de la mañana sin atención a los medios de comunicación Delfín Sporting Club volverá a las prácticas en los bajos. Se analiza la próxima semana volver a los geranios. Bueno, señoras, acá tenemos un comunicado oficial luego de lo que ocurrió con Pedro Pablo Perlaza y esto de acá es lo que menciona el cuadro de Delfín. El presidente del club, el economista José Delgado, comunica a los medios y a la afición en general que el jugador Pedro Pablo Perlaza firmó un contrato días atrás con huella y firma con Delfín Sporting Club. Día en el cual se realizó la toma de las fotografías, las mismas que fueron publicadas inmediatamente en nuestras páginas oficiales para anunciar la llegada del jugador. Pero por razones personales, el futbolista a través de su representante negoció la anulación del contrato, ya que tenía comprometido un contrato adicional con otro club. Por lo tanto, hemos decidido no hacerle daño al jugador por tal error y así desistir de la contratación de Pedro Pablo Perlaza. Estábamos trabajando diariamente para conseguir los mejores refuerzos para Delfín Sporting Club. Firma esto el economista José Delgado Vélez, presidente Delfín. Y precisamente hablando de lo que ocurrió con Pedro Pablo Perlaza, les traemos una exclusiva con nuestra compañera Carla Ayala, que nos habla un poquito sobre lo que ocurrió y también poder conversar un poco más con el jugador. Luego de conocerse la anulación del contrato de Delfín con Pedro Pablo Perlaza, dialogamos con el jugador para confirmar su vinculación a Sociedad Deportiva Aucas. El lateral derecho explicó que por motivos personales se decidió por el cuadro oriental y agradeció a la dirigencia de los cetáceos por haber aceptado su decisión final. Me decidí a quedarme en Aucas por el tema personal de mi familia, personal. Yo estaba muy gustoso de querer haber Delfín y todo eso. Como le digo, tomé la decisión de quedarme en Aucas por mí y mi familia. Como te vuelvo a decir, agradecido con el economista José Delgado que otra persona fuera querida o fuera hecho daño y nos ha hecho suspenderse y nueve meses. Agradecido con él y mil disculpas a la hinchada Manavita, mil disculpas a la gente del Delfín que yo sé que él tenía que estuviera allá y agradecido desde todo corazón con la gente de Aucas ahora que me abrió sus puertas y poder llegar a sumarme granito de arena para así poder llevar el equipo de Aucas algo que están por conseguir y han venido luchando muchos años como de ser campeón o quedar de ser campeón y llegar a jugar a una Copa Libertador que es lo más importante y el objetivo ahora de todo el grupo. Perlaza ya entrenó con el equipo oriental y tuvo un primer acercamiento con el director técnico César Farías. Bueno, el grupo fue un buen grupo un grupo unido un grupo fuerte de dos, tres jugadores por puesto donde nadie va a ser indispensable el que esté mejor para jugar del que llega a sumar su granito de arena y aporta para el equipo es el que va a jugar el profe César Farías estuvimos hablando ahí muy poco pero agradecido con lo que él me brindó la oportunidad de llegar acá a Aucas con todo lo que me dijo con un concepto claro de lo que quiere de mí y lo que quiere para el equipo como me dijo quiero ser campeón nacional quiero jugar a una Libertador y ser campeón son ideas que tú las escuchas algunas veces así como en el limbo o palabras que tú escuchas así pero con el grupo que tiene Aucas y los jugadores que tiene creo que sí puede ser campeón del jugador y llegar a jugar en las finales en la Libertador Lalisa como se le conoce al jugador mencionó sobre su salida de Independiente del Valle salí de jugador libre Independiente sin ningún problema hay un buen grupo humano ahí Independiente salí en las mejores condiciones sin pelearme con nadie para que a la gente le quede claro de que yo no es que me peleo en un grupo me peleo en el otro no salí de la mejor manera pensé en mí pensé en mi futuro vi que no tenía mucho espacio de jugar ahí decidí irme y bueno firmé un año y medio con Deportivo Aucas con Deportivo Aucas firmé un año y medio y estoy contento estoy tranquilo para enfocarme en estos cuatro meses que estén de campeonato para así poder conseguir lo que queremos y lo que tenemos claro todos los compañeros que estamos ahí Perlaza resaltó a los compañeros que conocen su nuevo club con quienes ya compartió anteriormente en el ámbito laboral y cuánto pueden ayudar ellos a su adaptación eso es lo más importante que te reencuentres con amigos que tuviste antes con Sergio López Edison Caicedo Luis Cangada Laco Cordón que lo estuve en Delfín Edison Vega que lo estuve en Liga Mejías que lo estuve en una pasantía que tuvimos en México Veracruz un chico muy joven muy bueno entonces eso es importante te ayuda a ganar confianza y saber que no está llegando un grupo desconocido sino que está llegando a una familia a un grupo El nuevo jugador de Aucas que llega por un año y medio de contrato dejó su mensaje a la hinchada del ídolo del pueblo Entonces de mi parte le voy a decir que le voy a entregar sacrificio y esfuerzo a cada partido y como le digo tratar de ser ese jugador que fui en años atrás No he podido volver a ser ese jugador por falta de continuidad falta de continuidad con los profes que es el mío pero agradecido con cada profe que cada uno de ellos me enseñó algo y estoy muy contento ahora aprovecharlo porque César Parí de la mejor manera una oportunidad que me vaya a brindar y hacer las cosas de la mejor manera en el club Hablemos de 9 de octubre uno de los equipos que mejor se ha reforzado de cara a esta segunda etapa nombres como Joaquín Vergés entre otros se podría sumar otro pues otro nombre muy conocido y de peso en el fútbol ecuatoriano como es Jefferson Montero jugador pues que ha tenido ya la oportunidad de estar en el fútbol ecuatoriano previo a una gran carrera a nivel internacional está haciendo trabajos está haciendo entrenamientos Jefferson y pues su vinculación al cuadro de 9 de octubre podría darse en las próximas horas veamos más detalles este martes 9 de octubre entrenó en horas de la mañana en su complejo deportivo como principal novedad Jefferson Montero entrena junto al elenco octubrino y busca ponerse a punto físicamente el equipo patriota continúa trabajando mentalizado en el reinicio del campeonato nacional Jefferson Montero hoy tuvo su primera práctica bajo las órdenes del profesor Juan Carlos León y afirma su intención de volver al fútbol nacional bueno la intención está aquí pero no dependemos del presi ni de mi persona ya hemos hecho un gran esfuerzo esperamos de un auspiciante que esperamos que entre hoy y mañana se pueda resolver la turbina descartó la posibilidad de Melec y confirmó que en las próximas horas definiría su vinculación al cuadro octubrino por el resto de la temporada no, no he hablado nunca con las personas de Melec pero siempre estoy agradecido con ellos Montero habló del presente que vive la selección ecuatoriana de fútbol y su perspectiva de la tricolor en lo que será la cita mundialista bien, bien la verdad que bien enseguida se pusieron a disposición Darwin, Mauro Gabriel y Carlos todos los muchachos me recibieron de la mejor manera así que contento con eso y cuando aún lo reciben así está más tranquilo que puede dar lo mejor de él por otra parte Joaquín Vergés reveló detalles de su adaptación a su nuevo club y el recibimiento por parte de los compañeros no, la verdad que sí muchas horas de viaje pero bueno me estuvo analizando dice que le puedo dar mucho al equipo que puedo aportar lo mío y bueno ahora me está poniendo doble 5 así que tengo que adaptarme rápido a lo que él quiere para poder aportar mi granito de arena claramente el uruguayo actualmente es uno de los goleadores del torneo y reveló los objetivos tanto colectivos como personales además mencionó cómo se está adaptando al estilo del profesor Juan Carlos León vuelto que trabajar el doble para poder seguir teniendo estar al nivel de lo que pretende el equipo y bueno aportando mi granito de arena a lo personal y como dije anteriormente tratando de seguir disfrutando mi fútbol que es lo que estoy haciendo por eso me está yendo bien el equipo mañana continuará con las prácticas enfocado en trabajar la parte física y táctica de cara a lo que será el inicio de la segunda etapa de la liga Probet Cris 2022 muy bien continuamos estamos de vuelta aquí en Gol Noticias es momento ahora de hablar del equipo de la ciudad Guayaquil City que continúa trabajando intensamente pensando en lo que será la segunda etapa del campeonato nacional el profesor Polga Vilanes aprovecha el tiempo al máximo para trabajar más que nada la parte física y táctica para lo que será el resto de la temporada a continuación les traemos la siguiente nota para ampliar y conocer todas las novedades el equipo de la ciudad hoy entrenó en la cancha principal del estadio Cristian Benítez Giancarlo Sumanante nos cuenta cómo se preparan en la parte física y táctica para el inicio de la segunda etapa el grupo está enfocado está mentalizado está en querer buscar cosas importantes tuvimos una buena primera etapa bueno más que todo comprometió el grupo ahora estamos pensando bastante en querer salir a buscar otras cosas el volante manifestó que estos días sirven para corregir errores y mejorar aspectos puntuales para lo que se viene pelear etapa y más que todo hacer las cosas bien creo que el bien con bien viene de arriba entonces agradeció con Dios y nosotros enfocamos bastante en eso o sea salir enfocados y trabajar y de la mejor manera a todos Humanante reveló las claves del City para realizar una buena campaña de visita durante la primera fase y espera poder continuar con la racha positiva fuera de casa nuestro juego nuestro juego ha sido una pieza clave una pieza fundamental más que todo nosotros estamos enfocados en eso en nuestro juego en la confianza que nos transmiten más que todo eso y el pelear el uno por el otro el capitán del City considera que la segunda etapa del torneo estará más peleada que nunca debido al nivel que presentan la mayoría de equipos en realidad todos estamos todos están muy reñidos la primera etapa terminó bien fuerte la primera tuvo buenos resultados hubo buenos buenos competidores ahora estamos ahí estamos ahí queremos también buscarla el City mañana continuará con los trabajos enfatizando en ajustar detalles y mejorar de cara la segunda etapa de la liga Probet Chris 2022 aparentemente Cleviño estaría en la mira de equipos importantes del país que quisieran contar con sus servicios para la segunda fase el jugador de momento continúa entrenando bajo las órdenes del profesor Paul Gavilanes hablemos de Muchurruna equipo que en su complejo pues ha cumplido con normalidad sus jornadas de trabajo a pesar de pues que la situación aguda en la zona de la sierra pues está presente y latente pues algunas situaciones que considerar por parte de los dirigidos del señor Giovanni Cumbicus los dos nuevos refuerzos que se dieron a conocer aún no han podido llegar hasta la ciudad de Ambatos sin embargo se espera que los jugadores puedan estar a más tardar esta semana ya entrenando con el resto de los compañeros por otro lado el equipo no ha perdido tiempo y ha realizado varios partidos amistosos el último que realizó fue el sábado frente al cuadro de Macará donde los celestes empataron en el encuentro y su goleador Santiago Jordana erró un penal a favor del Ponchito que igualaseo que es uno de los equipos que ascendió para esta temporada la primera del fútbol ecuatoriano continúa con su trabajo no le salió nada mal este primer semestre del año donde lograron posicionarse bastante bien dentro de la tabla y pretenden mantener esa buena racha a lo largo de la segunda parte del torneo debido a la dificultad que han tenido para poderse movilizar han tenido que realizar diferentes opciones para poder trabajar una de ellas hacer mucho trabajo individual para poderse mantener en buen ritmo de competencia en la siguiente nota ampliamos información y conocemos algunos detalles de Walaseo Sporting Club Walaseo Sporting Club se ha reforzado para esta segunda etapa con el jugador uruguayo Federico Millacet quien se incorporó al cuadro Azuayo como jugador libre por un contrato hasta final de la temporada dialogamos con Millacet quien nos comentó más detalles de su vinculación la vinculación aparece por el lado de Oscar Garcilaso que es la gente que trajo a Joaquín y a Gustavo bueno me contó un poco que había una posibilidad de que yo venga que necesitaban un jugador de mi posición bueno me presentó la propuesta y no dudé así que bueno hoy en día estoy acá por eso el Superwala continúa entrenando en grupos por la situación que todavía no se ha podido estabilizar en el país Millacet ante eso no ha podido trabajar mucho tiempo con el equipo completo sin embargo resalta cómo buscará adaptarse a su nuevo club de acuerdo a sus características bueno eso bueno ha generado un problema el tema del momento que está pasando el país porque solo dos días pude entrenar con el grupo después me tuve que quedar por acá con los jugadores de Cuenca tuvimos que entrenar separado por fuerza mayor no hemos trabajado mucho en tema táctico bueno al estar tan lejos del campeonato va a ser un poco más de tenencia de espacio reducido y no hemos trabajado mucho en el tema de afrontar los partidos que se vienen utilizar la posición que bueno que me siento cómodo que él cree que yo pueda rendir así que en ese sentido estamos en el debe por el tema de situación que está viviendo el país el nuevo elemento de Gualaseo tuvo como compañero a Gustavo Ález en otros equipos de Uruguay esto es un aspecto positivo que ayudará al jugador en su adaptación lo conozco a Gustavo tuvimos dos pasajes allá en Uruguay en el 2012 y en el 2019 hemos trabajado una buena relación bueno eso también me ayudó mucho porque él me recibió en su casa obviamente como decís tú que es un país desconocido para mí y llegar y tener una contención un amigo para guiarme eso fue muy importante y dentro de la cancha hemos jugado juntos en la delantera bueno cuando jugábamos un 4-4-2 jugábamos los dos juntos sino en el 2012 y parte del 2019 también yo lo he hecho por la banda y el centro delantero como único 9 digamos pero hemos nos hemos relacionado bien en las dos etapas y bueno esperemos que eso sea un plus para aprovechar y sacar ventaja sobre el conocimiento que nos tenemos ambos Millacet amplió más sobre sus funciones en el campo de juego si me gusta mucho más por la banda ya sea volante ofensivo o también como te dije yo de doble delantero no juego la misma posición de Vergés a veces más bien un enganche un enlace un volante digamos mixto yo soy más por banda me gusta mucho el mano a mano me gusta encargar la última línea me gusta ocupar el espacio ganar espacios en velocidad o ya sea por encare como te digo y tratar de centrarlo sino tratar de llegar al área y tratar de convertir también finalmente el refuerzo uruguayo de Gualaseo comentó más de su conocimiento sobre el fútbol ecuatoriano y su acercamiento a otro jugador del medio como es Gonzalo Mastriani no la verdad que goleador no soy esa es la verdad si me caracterizo por tratar de hacer asistencias en todos los partidos ya que juego por la banda y trato de ganar la última línea si los últimos último año en Chile en el 2021 convertí 5 goles y en esta etapa que estuve acá en Uruguay en la primera etapa hice 3 goles y 3 asistencias así que me vine para acá pero obviamente que no soy un 9 de área no soy un goleador pero si trato de cuando llegar al área tratar de hacer goles obviamente hablemos a continuación de Liga de Quito el cuadro albo que por estos días se mantiene trabajando intensamente pensando en lo que será en breve el reinicio de la Liga Provet Cris 2022 el equipo dirigido por el profesor Luis Subeldía tiene planificado en los próximos días disputar el último compromiso de carácter amistoso a continuación les traemos la siguiente nota para ampliar y conocer los principales detalles Hoy Liga Deportiva Universitaria entrenó el complejo de Pomazqui donde la principal novedad fue la lesión del portero uruguayo Gonzalo Falcón quien sufrió una ruptura fibrilar que lo alejará de las canchas de 6 a 8 semanas a continuación ampliamos el reporte médico que publicó en las redes sociales la gente del cuadro universitario En el informe médico Liga Deportiva Universitaria detalló que por medio del presente comunica que durante el desarrollo del partido amistoso disputado el pasado sábado 25 de junio Gonzalo Falcón sufrió una lesión se han realizado los estudios correspondientes y se determina un diagnóstico de ruptura fibrilar a nivel del aductor y una abulsión periodística aguda en el pubis izquierdo Gonzalo inició un proceso de rehabilitación cuyo tiempo estimado es de 8 a 10 semanas el arquero uruguayo hoy realizó trabajo junto al cuerpo médico en la sala de fisioterapia y en su reemplazo para la segunda etapa atajará el exportero del Deportivo Cuenca Brian Negras en los micrófonos de Gol TV conversó en exclusiva el ofensivo Alexander Alvarado quien también presentó un golpe en esta semana y precisamente hace hincapié de aquello yo estaba haciendo pelotas paradas antes del partido de Macará que fue el último partido que tuvimos sentí un poco dolor en el aductor pero no fue nada grave entonces por eso me fui así a la selección allá hice un poco de recuperación cada vez que podía pero cuando vine me seguía molestando y me hice un chequeo y fue cuando ahí salió que tenía algunas fibras rotas Los Alvos disputaron un partido comprobatorio el pasado sábado ante América de Quito en su centro de alto rendimiento Alexander pudo disputar algunos minutos junto al grupo Sí, fue el primer partido pero como 50 minutos no hice más por el mismo tema y también porque no había entrenado tantos días entonces profe por precaución me hizo jugar pocos minutos menos que los demás Alexander Alvarado analiza lo competitivo que será la segunda etapa más con las incorporaciones que van sumando cada club para conseguir un cupo para la final o llegar a una copa internacional No, bien, bien yo siempre con el grupo siempre me he ido bien siempre me he ido bien con mis compañeros en los futbolísticos también me siento muy bien y bueno nos estamos dando cuenta que los refuerzos que vienen nos están ayudando bastante que es lo importante Liga Deportiva Universitaria en esta parada el torneo ha aprovechado el máximo para trabajar en la parte táctica y consolidar la idea de juego del estratega Luis Ubeldía Sí, sí eso es lo que más hemos trabajado estos días como bien dije hace un momento yo estuve como 4 o 5 días sin entrenar donde ellos sí trabajaron más que yo pero bueno yo cada vez que puedo trato de prestar atención en lo que él dice cuando nos muestran la pizarra en los videos que ahí es una parte fundamental cuando te das cuenta en los movimientos en vivo que qué se puede mejorar qué debo hacer qué no entonces el profe cada vez que habla conmigo es lo que siempre trata de decirme En cuanto a los puntos a mejorar individual y colectivamente Alvarado puntualiza lo siguiente Bueno yo siempre siempre tengo cosas que mejorar siempre cosas que aprender que que cada entrenador te va dejando cositas que que uno por ahí las pone en práctica pero yo creo que lo que me falta es tratar de hacer más el ida y vuelta que yo lo dije hace un momento lo dije que en los últimos partidos me sentía muy cansado que las piernas literal ya no me daban más que era donde donde me estaba costando un poco más cuando vine dije que yo no hacía muchos goles y vine a liga y se me abrió el arco que es algo increíble que ni yo sé como como he hecho tantos goles pero eso es lo que yo creo que lo que he mejorado y lo que puedo mejorar y después del grupo también muchas cosas que que la estamos trabajando en esta parte La dirigencia de liga deportiva universitaria todavía no cierra sus fichajes para esta segunda etapa busca un volante posicional y también un ofensivo Bueno hablemos de técnico universitario el cuadro del rodillo rojo que va sumando más elementos de cara al segundo a la segunda parte de la temporada 2022 donde el reto que tiene el cuadro de la ciudad de Ambato pues es presentar una mejor cara para así no comprometerse con el descenso Diego Armas es uno de los jugadores que vuelve a vestir la camiseta de el rodillo rojo pensando pues en hacer un gran papel y contribuir así a la salida exitosa del elenco de la ciudad de Ambato veamos más detalles esta tarde el equipo de técnico dio a conocer a través de sus cuentas oficiales de la llegada de Diego Armas jugador que regresa después de tres años de haber estado en la capital ecuatoriana él nos cuenta cómo se dio este regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente pero bueno en estos últimos días hubo algunas conversaciones entre directivas y afortunadamente se llevó a un acuerdo y bueno uno muy contento de volver a la institución que uno quiere mucho en la ciudad de Ambato la hinchada ha mirado con buenos ojos el regreso del jugador y Diego espera poder seguir teniendo el respaldo de ellos para luchar hasta el último momento y salvar la categoría Sí, la verdad es que he recibido mensajes de apoyo de la hinchada de técnico universitario la verdad es que es importante sentir ese cariño también es saber que que uno cuando pasó por la institución quizá sembró algo y bueno entonces contento la verdad como digo creo que era un regreso que uno siempre lo quería tener creo que es una linda una linda oportunidad que se me está brindando y bueno ahora depende de mí el tratar de llegar y de ser un aporte para el equipo que eso va a ser lo principal en esta segunda etapa del campeonato Armas considera que será todo un reto al mantener al equipo en Serie A no será nada fácil más que todo al saber que el equipo tan solo tiene 10 puntos acumulados y que en este segundo semestre la competencia será mucho más dura Sí, sin duda sabemos en lo personal que va a ser un reto sabemos que el técnico está en una posición complicada pero bueno ha sido creo yo un campeonato bastante irregular creo que estamos cerca de Macará de Cumbayá a tres puntos entonces nosotros tenemos que mentalizarnos de sumar en todas las canchas El volante ecuatoriano dice estar muy bien en la parte física pero también nos cuenta de cómo fue su trayectoria en Universidad Católica y en Sociedad Deportiva Aucas en este último donde no tuvo muchos minutos Venía sumando minutos él fue el entrenador que que me pidió para que llegue al equipo bueno lastimosamente se tuvo que ir creo que no por que el equipo jugaba mal sino por que no se consiguió los resultados y bueno con la llegada de Farías la verdad es que cambió mi situación Este será un nuevo entorno para Diego Armas puesto que desde hace tres años ha cambiado muchas cosas nos cuenta de lo que sabe de este cuerpo técnico y de cómo veía a técnico universitario cuando era dirigido por Cheché y por el profesor Urquiza Bueno fue importante también la conversación que tuve con el cuerpo técnico él me tenía dentro de su proyecto y eso me me impulsó más a tomar esta esta decisión en cuanto al al plantel bueno tengo algunos compañeros que conozco Tal Chávez Enson Rodríguez Tutal Chávez que fueron mis compañeros en técnico tuve la oportunidad de jugar con con Carcelén con Estupiñán acá en Católica así que eso es bueno creo que me va a ayudar más rápido para para mi adaptación pese a que es importante también el conocer la ciudad el conocer la institución cómo se maneja así que bueno ya estoy la verdad que con las ganas de llegar a un vato de poder entrenarme y bueno incorporarme de buena manera junto a mis compañeros ahora es momento de revisar la información de Cumbaya que es otro de los equipos que busca tener un mejor funcionamiento para la siguiente parte en búsqueda de este objetivo principal han llegado nuevos refuerzos y han conseguido piezas importantes que engranen en esta identidad a continuación ampliamos la información de acuerdo al trabajo que han venido realizando en los últimos días y también les traemos una entrevista en exclusiva para la cámara de Gol TV Cumbaya se mantiene trabajando en busca de pulir a su equipo para la segunda etapa en el cuadro de Carlos Calderón se han presentado algunas altas y bajas que confirmamos a continuación con la entrevista del estratega Cumbaya Cumbaya ha intentado trabajar con normalidad en estos días de pretemporada previo al inicio de la segunda etapa en un diálogo con el profesor Carlos Calderón nos comentó cómo se han planificado estos entrenamientos bien dentro de las posibilidades bastante bien para el lado donde nosotros tenemos la posibilidad de entrenar no ha habido mayores dificultades ha habido días que se han puesto un poco más fuertes por el tema que atraviesa el país pero hemos tratado junto con los jugadores de hacer todo lo posible por estar y por cumplir con las semanas o los días de trabajo o con lo planificado lamentablemente se han venido posponiendo estos partidos de la Copa Ecuador y también el inicio del campeonato pero bueno a lo mejor nos ha servido un poco porque hemos incorporado jugadores nuevos jugadores para el club que para esta segunda etapa pensamos que nos darán una buena posibilidad de poder rearmar el equipo y poder conseguir cosas importantes Calderón se refirió a las salidas que se han dado en el equipo puntualizando el caso de Joaquín Pucheta y Cristian Cepeda quienes por temas extra futbolísticos fueron desvinculados del club en el caso del arquero Pucheta en el caso de Cepeda a pesar de haber tenido ellos una buena participación en la primera etapa del campeonato por algunos inconvenientes ahí hemos tenido que dejar de tener la colaboración o la contribución de ellos para la segunda etapa el caso de Jean Paul Morales que por decisión de repente de él a lo mejor por mejorar la situación no sé si en lo jugolístico o en lo económico tomó la decisión de alejarse del club y me parece que está por matar y después del caso de Reyes que no ha tenido la posibilidad de jugar en la primera etapa y que tomó también la decisión de salir del plantel son esas las bajas que nosotros hemos tenido y que hemos tratado de superarlas con jugadores que hemos tenido la posibilidad de contratar para esta segunda etapa Kumbaya buscará mejorar su presentación en esta segunda parte del torneo ya que en la primera fase terminaron décimo cuartos en la tabla de posiciones con 13 puntos menos 11 de gol diferencia Muy bien vamos con más información porque los equipos se siguen reforzando continúan y es el caso de Orense vamos a leer el tweet en las redes sociales del equipo del profesor García dice bienvenido Robert Robert Burbano se une al equipo de la provincia para ser más protagonista que nunca ahí está el extremo derecho del jugador ecuatoriano Robert Burbano a quien le decíamos lo mejor y que tenga muchos éxitos en el equipo de Machala Bueno y con esta información nosotros hemos llegado a la parte final de Gol Noticias pero no olviden que mañana nos reencontramos con más información a las 22 horas Claro que sí siempre con todo la información de los clubes ecuatorianos que se preparan para el reinicio del torneo Así es gracias por acompañarnos que tengan una excelente noche y nos reencontramos mañana chau 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 Chau